Ya, entonces, continuando con este plugin de Custom Post Types UI, ahora, ¿cómo podemos visualizar estos post types en nuestro sitio? Lo que tendríamos que hacer, si se acuerdan, yo he creado, ¿qué nombre le he dado a nuestro post type? Front Page Slides, que van a ser los slides pertenecientes a un carrusel de imágenes, por decirlo así. Ok, entonces, voy a crear en mi tema, este era mi tema de cero, no he creado el Front Page, el archivo Front Page, lo voy a añadir. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Clic derecho, New File, guardo, ¿y qué nombre le debo dar? FrontPage.php, FrontPage.php. Ya está creado el archivo FrontPage.php. Me voy un rato al dashboard, y en el dashboard, voy un rato aquí a mis páginas. Tengo una página de inicio que está vacía, tengo una página de inicio que está vacía, la cual la voy a setear, o la voy a configurar para que sea la que se muestre en la página de inicio. ¿A dónde debo ir? Debo ir a ajustes, lectura, e indicar que mi homepage sea una página estática, ¿no? E indicar que quiero que sea inicio. Ahorita no me preocupo por la página de atrás, así que lo dejo así solamente. Entonces le doy un guardar cambios, y ya está. Entonces, ¿qué va a pasar si yo vengo aquí? No va a mostrar nada. Mira, estoy ahorita en mi sitio, no muestra nada. ¿Por qué no muestra nada? Porque mi FrontPage está vacío, ¿no? No muestra nada, por eso está, ahorita acá no hay nada. ¿Qué debo hacer para que empiecen a aparecer las cosas? FrontPage, ¿con qué debería empezar? Con un... Get... GetHeader, ¿verdad? Un GetHeader. Luego deberíamos tener un... Al final deberíamos tener un Get... Footer. Y entre el Header y el Footer 1, el Main. ¿Verdad? Entre el Header y el Footer 1, Main. Ahora, para mostrar aquí, hacer... Estas, mi FrontPage Slides, para mostrar este contenido, ¿qué debería hacer? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacer un... Un Query? Un Query o una consulta de entradas. ¿Qué hacíamos para hacer una consulta de entradas? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan que habíamos... Creábamos una variable que se llamaba... QueryPost... ¿Recuerdan algo de eso? Ya, si no encuentran... No recuerdan nada de eso, voy a escribir aquí algo de PHP. Y voy a darle... Lo hacía más o menos así. QueryPost... Le había dado... Había creado el QueryPost 1, QueryPost 2. Aquí le daré un QueryPost 1. Se me ocurre darle ese nombre. Y... Y... E indico... New... BWP... Query... Y aquí indico... Un arreglo... Un array... En el cual debo tener... Voy a... Maximizar esto... En vez de darle un CategoryName... Porque yo lo había hecho con CategoryName... En vez de darle un CategoryName... Voy a darle... Un... PostType... ¿Cuál es el tipo de post... Que yo... Que yo quiero mostrar aquí? ¿Cuál es el tipo de post? No lo voy a hacer con CategoryName... Porque antes lo hacía con CategoryName... Como te digo... Ahora lo voy a hacer por el tipo de post... ¿Cómo se llamaba mi... Mi tipo de post? ¿El que cree? Se llamaba... FrontPage... Y un bajo... Slide... Entonces voy a hacer un Query... Basado... En los posts que sean de tipo... FrontPageSlide... Que es el... El tipo de post que yo cree... ¿Ya? Entonces... Esto... Termino... Aquí... Un punto y coma... Y luego... Voy a hacer la... Acá puedo... Igual... Voy a decir... Un... Voy a... Voy a abrir un... If... ¿If qué? If... QueryPost1... Flechita... Ah... Voy a borrar este punto que está por aquí... HalfPost... Si hay entradas... ¿Qué quiero que pase? Dos puntos... Y aquí si cierro un rato esto... Y dentro... ¿Qué debo colocar? Debería colocar un... 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 Wild... Es más... Aquí podría continuar con el... Si hay... Voy a... Voy a abrir un Wild... Un Wild... Y debería copiar esto igualito aquí... Le doy un copiar... Le doy un pegar aquí... Dos puntos... Y acá debería poner... Un... Lo copio así... Y aquí pongo... The Post... Ya está... Al menos terminé... Este if... Luego dentro del if... Va el while... Ahora me preocupo en cerrar... En cerrar... Ese if... Esto lo voy a... Tengo que cerrar primero el... Tengo que cerrar primero el... While... Con un... End... Y luego cierro el if... ¿Por qué cierro... Primero el while? Porque el while está dentro del... Del if... Y luego recién... Cierro el... If... Con un... End... If... Entonces ya tengo el PHP ahí... Listo... Para colocar dentro... Lo que necesite... ¿Qué quiero colocar dentro? Supongamos que quisiera... Que me mostraran... Solo los títulos... Los títulos de mis... De estas entradas que he creado... De los front page slides... ¿Cómo imprimo el título? Bueno... Podría escribir aquí un... Un... Un h1... Una etiqueta h1... Pongo php... Y si quiero imprimir el título... Colocaré... La title... Ya... Entonces... Si esto está bien... Por ahí... De repente... Hay un... Pequeño error... A ver... Espérame... Un rato antes de probar... Rapost... No... Aquí no hay... Y aquí... Dentro del while... Tampoco debe haber un punticoma... Ya... Ahora sí... En teoría debe estar bien... Guardamos... Y... Previsualizamos aquí... Ahí está... Ya está jalando el header... Ya está jalando el footer... Y me está jalando con h1... El oferta 3... El oferta 2... Y el oferta 1... Los títulos... ¿Pero tú quieres los títulos? ¿Qué quieres mostrar? Los... ¿Cómo se llamaban? Las imágenes destacadas... Las imágenes destacadas... Quieres mostrar... Pero... Lo que debería hacer... Es venir por aquí... Voy un rato a mi front page slides... Y a cada... A cada oferta... Darle una imagen destacada... Entonces voy a abrir esta... El oferta 1... Y le voy a añadir una imagen destacada... ¿Cómo le añado imagen destacada? Subir ficheros... Voy a... Subir... Esta... Ahí tengo ya una imagen... Ya... Le doy a seleccionar... Ya tenemos una imagen destacada... Para oferta 1... Le doy a actualizar... Me voy a... Oferta 2... Me voy a oferta 2... Le añado una imagen destacada... Subo... El archivo... ¿Cuál sería? Este... Ya tengo otra imagen destacada... Para la oferta 2... Y me faltaría para... Ah no... Falta aquí guardar... Update... Siempre guarda... Y ahora... ¿A quién le faltaba? Imagen destacada... Oferta 3... Oferta 3... Añado imagen destacada... ¿Cuál sería la que falta? Eh... Esta ya estaba... Esta ya estaba... Esta... Le doy select... Y le doy un... Update... Ya está... Ya tengo las 3... Imagen destacadas... Entonces... ¿Qué debería hacer? Si ya tengo las imagen destacadas... En vez de haber... Impreso... El título de las entradas... ¿Debería haber impreso qué cosa? ¿Qué debería haber impreso? Las imagen destacadas... ¿Con qué código... Podía... Insertar las imagen destacadas? ¿Se acuerdan? ¿De post... ¿De post qué? ¿De post... The post... Thumbnail? The post thumbnail... The post thumbnail... The post thumbnail... Ahí está... The post thumbnail... Guardo... y al previsualizar aquí ya nos mostrará los títulos sino las imágenes destacadas y ahí están las imágenes destacadas las tres ya estoy mostrando las imágenes destacadas luego será añadirle el slider correspondiente si vas a utilizar el Cycle2 o vas a utilizar algún otro plugin de jQuery o librería de jQuery para darle el dinamismo el efecto, pero ya está ahí el producto lo que necesito ya, entonces quedamos aquí solamente fue esto si comparas este código es muy similar al que vimos en el listado de 7 sopas cuando trabajamos en el front page ya, ok entonces eso lo dejamos aquí